Proyecto financiado con subvención otorgada por el Gobierno Regional de los Ríos. Mi nombre es Pamela Cotoraz, soy una de las autoras y productora general de Cantando Aprendo a Hablar y en este momento también directora, reemplazando a Rodrigo del Campo de La Maleta en el Cerro, que es la obra que vamos a presentar en el Festival Lluvia de Teatro de Valdivia. Cantando Aprendo a Hablar es una compañía de teatro infantil que llevamos mucho tiempo trabajando. Cuando somos de Santiago, la característica especial de nuestra compañía o de nuestro material es que son canciones creadas por fonaudiólogos y que apoyan el desarrollo del lenguaje infantil. Cantando Aprendo a Hablar es un material audiovisual que partió en el año 89 con cassettes y hemos ido evolucionando hasta llegar a tener, por ejemplo, tres compañías de teatro y en este caso mezclamos todo lo que tiene que ver con nuestras canciones, que es el fundamento de las compañías, con imágenes y con personajes en vivo. Esa es una propuesta que es novedosa y que es muy atractiva para ayudar a que los niños desarrollen mejor su lenguaje. ¡Gracias! 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 ¿Por qué ven ustedes? ¡Gracias! ¿Una maleta? ¡No! ¡No! ¡Amigos! ¡Es imposible que haya una maleta a la punta del cerro! ¡Sí! ¡Yo creo que estamos soñando! ¡Yo también! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Enhalo просто! ¡No! Bege! ¡Gracias! ¡No! 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 Speaker 4 No, no, a mí no me gusta el payasito. Es súper malo ese que es Alexis Sánchez. Pero yo soy mucho mejor arquero que él, entonces. La tirada vuelva pum, la ganaba. La tirada vuelva pum, la ganaba. No, no cancha nada. Bien. Pues estoy notando que el tirada mejor es muy mal que la otra de las de locas. Entonces, no sé, está. ¿Cuál es? ¿Maxi? ¿Maxi? ¿Maxi, te pusiste verde? ¿Qué pasó? ¿Maxi también? ¿Maxi? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, tiene que estar apagado. ¡Ay, la abuelita! ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien está afuera? No, está jugando el rifle. Rafa, ¿quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La obra es el báquez? Vengo con mi hijo Sebastián y mi señora. Encontramos que este evento fue superpráctico y educativo para los niños. Aparte, entretenido, divertido y fue muy grato al rato que estuvimos acá. La obra me encantó, yo los conozco por internet y mi hija también que tiene dos años Entonces salgo contenta de ver este espectáculo, además que nos hace falta para los niños y para nosotros también Entonces los felicito de verdad por traer estos espectáculos para nuestros hijos Me pareció bonita la obra porque también aprendimos inglés y a mejorar el lenguaje Bueno, muy entretenido lo que vimos acá, las canciones, la participación que tuvieron los chicos Lo importante también que a través de la música se podía aprender lenguaje, aprender idiomas, aprender a pronunciar Y son temas que nosotros los papás de chicos de esta edad estamos viendo Y lo mejor de todo, que fue una invitación que es masiva, muy bueno Lo felicito y les animo a seguir promoviendo esto en nuestra ciudad Me gustó la forma de mostrar y enseñar sobre el inglés y sobre la forma de pronunciar distintas letras A las personas más chicas Hola amigos, mi nombre es Juan Pablo Fagal, estoy aquí acompañado con mi hija Sofía La obra es muy buena para los niños, ayuda bastante el vocabulario, la pronunciación Aparte que es un tema bastante actualizado Por lo tanto están al día con la información que están presentando En este caso presenciando allá en el escenario Proyecto financiado con subvención otorgada por el Gobierno Regional de los Ríos Proyecto financiado con subvención otorgada por el Gobierno de los Ríos Proyecto financiado con subvención otorgada por el Gobierno de los Ríos